¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Reacción en Cadena, aquí en plenas celebraciones de lo que va a venir a ser la campaña navideña de MBS en televisión y con todo lo que representan estos días. Me da mucho gusto saludarles. Ha pasado ya la penúltima jornada del Campeonato Mexicano. Hay acusaciones serias en el fútbol nacional, en el caso de Alebrijes de Oaxaca, con el caso de las apuestas. Y ahora empieza a surgir cada vez que hay algo que no está a favor ciertos grupos, que está manipulado, que es una línea directa de alguien, que han hablado con la FIFA, que han ido a las casas de apuestas, que perdieron el partido a propósito. Es decir, ya el periodismo deportivo está convirtiendo en un periodismo verdaderamente banal, estúpido y que representa intereses de grupos más que de interés de decir lo que es la realidad. Y pasó hace poco tiempo, insisto, en el caso de Alebrijes, qué bueno que el dueño fue a la Federación Miquera de Fútbol a denunciar el acto y decir que estaba sospechando de arreglo de partidos de sus propios futbolistas. Pero ya escuché a los medios de comunicación que lo del Mundial de Clubes es una manipulación porque quieren ir en contra del grupo de Pachuca, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me parece ridículo, me parece absurdo, me parece una reverenda insensatez y además una inmadurez. Y además, bueno, por supuesto que Jesús Martínez les da la orden a estos jilgueros para estar en este tipo de situaciones. Hay un reglamento. Y lo que decía Luis Castillo ayer en sus otros espacios, diciendo, es que había un reglamento principal y después lo cambiaron y al favor de quién sabe qué. Esas cosas no son ciertas. Había un calendario de la clasificación, de la clasificación y había ya un calendario de la competencia. Ojalá lo puedan diferenciar. Pero bueno, según ellos es para mover por grupos empresariales. Los que están movidos por grupos empresariales son ellos, como Luis Castillo, ¿no? Que le conviene decir las cosas que le ordenan decir. Problema de él. El tema del partido de León contra el equipo de Mazatlán. Está siendo también muy representativo. Que decían que, bueno, ya el León falló a propósito esos penales, ¿no? Ya hay una corriente. Que Memo Choa falló en el gol y que estaba siendo también amafiado el partido. A Aaron Judge en la Serie Mundial se le cayó la pelota en el jardín central y por eso también ganaron los Dodgers. Y por eso estaba amafiado y también tendría que ser investigado. Es decir, ahora se cometen errores y ya está todo amafiado. Hoy se tiene que respetar el reglamento y son grupos de interés. ¡Qué ridiculez! ¡Qué ridiculez! Si las apuestas están manejando al deporte, pues los dueños de los equipos, los propios representantes de los equipos y los directivos de los equipos se tendrían que estar dando cuenta. Pero no pasa absolutamente maldita la cosa. Hoy estamos hablando de un sinsentido, de que se están manejando y manipulando las informaciones debido a los intereses propios de ciertos personajes. Y esto es realmente lamentable. Iniciamos. ¡Gracias!